Somos poquitos ya, pero ya nosotros dijimos, ya no estamos dispuestos a dejarnos. Es malo, porque ellos en cualquier momento nos, ellos quieren, ellos nos acaban. Ellos ya las últimas casitas que tiraron, la gente se unió y con piedras, con piedras, porque pistolas no tenemos, porque a todas tumbadas las casas y se las llevaban, pero ahorita hay varias casas que están tumbadas y no se llevaron, pero porque ya la gente dijo, ya no nos vamos a dejar llevarte nada. Sabemos que no es de ellos. Las autoridades saben que no es de ellos. Saben que, nosotros sabemos que nosotros tenemos la posesión y estamos aquí. Porque ellos no tienen ningún papel, nosotros sí tenemos. Traemos licenciados y hay gente que nos anda ayudando, que sabe bien que estos terrenos son de nosotros. Pero ellos no quitan el dedo del renglón, ellos quieren estas tierras. Porque son muchos los intereses que ellos tienen. Pero si ellos tienen interés hasta de nosotros. ¿Cómo les dan ese derecho? ¿Cómo el gobierno, los jueces, la reforma agraria, los magistrados, les dan ese poder a ellos de estar peleando cosas que no les corresponde? Y que fue demostrado en su momento que no se pudieron acreditar, porque no supieron ni dónde estaban sus tierras. La ley, si es por ley, la ley nos favorece a nosotros. La ley nos favorece a nosotros, pero los que manejan la ley no. El pueblo en la mesa hicieron todo lo que podían hacer según la ley. Los Zaragozas nunca hicieron una cosa según la ley. Estaban subvertir la ley. Estaban siempre abiertos la ley. Es lo que se llama la impunidad. Es el mismo problema que se ve ahora en Juárez. Así que mi perspectiva fue, aquí están estas personas. Ellos son realmente pobres. Ellos hacen, por Dios de la gracia, tienen una red de personas que les apoyan emocionalmente, políticamente, publicitamente, financiera, ayudan a aportar dinero para costos legales, para costos de transporte, para que puedan mantener su caso en la ley. Y el resultado de eso es que no se ven justicia. No importa lo que hacen, no importa lo que la ley demanda, y cumplen la demanda, y la próxima vez dicen, oh, bueno, hay esta otra cosa que tienes que hacer, o hay esta otra cosa que tienes que hacer, o no hacen nada. Es que han hecho con nosotros aquí lo que ellos han querido. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que no nos apoya, no quiere. Porque de saber si sabe cómo vivimos aquí, y cómo estamos. Ahora, desde que entraron las organizaciones como derechos humanos, es de modo que se ha sabido cómo estamos aquí. Porque aquí era un pueblo perdido, era una colonia perdida, no sabían. Según ellos decían que era puras vacas, las que tenían aquí, que por lo cercaron. ¿Cuál era una familia de los que hicieron? ¿Cuál era la familia de los que hicieron? ¿Cuáles eran casi 300? En un momento, y ellos, con un tiempo, con el premeditación, con todo el dinero y el poder de la comunidad, dividen la comunidad, spread rumores, usaron dinero a dividir, a la gente, a la gente, a la gente, Creo que eso en realidad es un horror, destruir una comunidad con malice y un pensamiento por el motivo de tu ganas financieras. Creo que eso es un malo. Que pues no es justo lo que mucha gente hace con nosotros. Yo dije, yo no soy cucaracha para que me vengan a matar. No que ahí andan las máquinas muy cerquitas que anden. Yo aquí tengo mis años y aquí he sufrido y sufrí para ser mi casa. Esa tierra, como dicen, ya pagó su cuota de sangre. Esa tierra es de nosotros. Es de nosotros y hay que defenderla. Ahora, pues si no defendemos nuestra tierra, ¿qué vamos a defender? Yo oí por ahí que dicen que la tierra es la madre de uno. Ahora, esa tierra, si a lo mejor ya no va a ser para mí, es para mi descendencia. ¿No tienes miedo? No. ¿Por qué? Por favor. Ya casi estoy acostumbrada y tengo a mi papá. Yo les digo, ya esperamos en Dios y en nuestra licenciada Barba Zamora, que nos lleve a la legalidad de estos predios. Es la lucha, la lucha de la tierra, para seguir adelante. Pues de hecho sí me enorgullosco de mucho de estar con los compañeros en esta lucha y de que sigan adelante y vamos a seguir adelante y no nos van a vencer tan fácilmente como ellos creen. Yo digo que es un 10 para los colonos que todavía están dentro de los predios que ellos quieren y que les dé, pues yo así le pido mucho, que les dé mucha fuerza a todos y pues que estoy con ellos. Estoy prácticamente hasta la muerte, como quien dice. Entonces, aquí estamos porque queremos estar y porque aquí nos gusta y porque también yo creo que necesitamos un pedazo de tierra. Pues para vivir que sea de nosotros. Yo aquí, aquí es donde estoy a gusto y a mí aunque me ofrezcan dinero, yo no quiero irme. Y esperamos en Dios que podamos seguir. Ese es mi testimonio. Yo aquí, aquí es donde estoy a gusto y a mí que me ofrezcan dinero, yo no quiero irme. Yo aquí, aquí es donde estoy a gusto y a mí que me ofrezcan dinero. Yo aquí, aquí es donde estoy a gusto y a mí que me ofrezcan dinero, yo no quiero irme. Yo aquí, aquí es donde estoy a gusto y a mí que me ofrezcan dinero, yo no quiero irme. Yo aquí, aquí es donde estoy a gusto y a mí que me ofrezcan dinero, yo no quiero irme. Gracias por ver el video